Otra vez viene para Ledesma Metida de media vuelta, ganó, se la llevó para afuera Busca el centro con zurda, queda bollando Va para atrás, está el primero, está por arquero, rebota al medio Gol 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 De camioneros que se funden en un abrazo Apareció Martín Vázquez De arremetida por el medio, el número 5 para empujarla para Estrella del Sur Segunda jugada, la pelota quedó ahí El peligro que no lo logran sacar el arquero Y el 9 pelean y le queda al 5 en este caso A Martín Vázquez, si hablamos de las virtudes Las capacidades para manejar solo la mitad de la cancha Bueno, también para llegar al área del rival Y convertir cuando la pelota quedó ahí bollando Cuando entre Oliver y Parra se peleaban Apareció el 5, si, el menos buscado Allí lo tienen, al protagonista de esta Mañana ya casi mediodía Alejandro Kohn da la campanada Al nuevo líder del torneo que quiere bicampeonar Para el número 11 Salas Martín Vázquez Abriendo para el jugador de camioneros Arrancando sobre ese sector Va a venir el remate y gol Gol Otra vez Cuevas Diego Sánchez Paredes Suicer Va Diego Sánchez Paredes Trataba de meter el centro Cuando barría Martín Vázquez Travesaño el arco El arco que defiende Ignacio Turne Ahí está De La ilusión que todos teníamos De seguir participando de este torneo Nada podrá quitarle Desenvolviendo a los jugadores Muy pocas indicaciones se está realizando Porque el equipo está demostrando Por qué está ganando 4 a 0 Del lado de Boca unidos Por el lateral derecho asociándose Con Pablo Cuevas de Tearvillán Y rechazaba Martín Vázquez Villamitre estaría jugando cuarto de final De la zona revalida Por estar a todos del otro lado Bancando, acompañando, disfrutando Este partido A través de la transmisión oficial Por elegirnos nosotros El balón que viene sobre la izquierda El que va a marcar es Martín Vázquez Exactamente, está atacando Boca unidos Con Edgar Villán Que iba justamente Se barría Para ese balón Pero no llegaba Porque lo cerraba bien El defensor de camioneros El número 6 Estamos hablando de Martín Vázquez Martín Vázquez El toque de Martín Ese gol Cantero Fue fundando el partido Donde están empatando 0 a 0 Muy bien El cuarto árbitro Que se pone también A meterse a los jugadores La gente que alienta En las cabeceras El que corta Es el volante Castro Bien, el pelotazo largo Martín Vázquez El balón que se va afuera Le pega el número 1 Del raya El cabezazo Coronel Ahora con la pelota Rostaño Sotelo Engancha bien el 10 para Rivas Ahí la lleva el número 7 Trata de abrirse En el terreno El que la pellizca Es Martín Vázquez La pelota que viene Sobre la izquierda El rechazo De Martín Están los comentarios El balón que queda Para Sarmiento El toque de Sarmiento El cabezazo De Martín Vázquez El balón que le queda A verá Ahí está el número 8 Siga con Martín Ojeda Martín Ojeda Cambia Buscando a Rostaño Interceptaba antes Martín Vázquez Para que tomen nota Los dirigentes Pero bueno Somos distintos La Pablo Moyano Todo talento La acomoda La pelota El rechazo del número 4 Ese es Martín Gallardo El disparo de Gallardo La ley de control Tiene que dividirla Por abajo de sobre el pique Lo van buscando a Durso Le ganaba En el cierre Vázquez Francisco Corrales Martín Vázquez Que gana bien Se eleva En la posición exacta Fisore El rechazo de Martín Vázquez Julián Catán Lo había empujado Al número 9 El rechazo del número 3 Martín Vázquez Contrera Martín que la tira afuera Le quedaba tejada Cantero Ahí la lleva el 8 Abriendo El saludo para Joana Que está mirando el partido Para acá Así que Por supuesto Que esta transmisión Está dedicada Para la gente Al hincha Fundamentalmente El lunes Se determina El nuevo certamen Un abrazo Para él también La pelota Que viene Hacia atrás Para Martín Vázquez El toque De Martín El cabezazo De Santillán Falta El árbitro Lo vio Pero evidentemente Ramírez El abuelo El abuelo El abuelo El abuelo El abuelo CC por Antarctica Films Argentina